y como viene más y nuestra iglesia y nuestra renovación sigue dando más y como somos organizados vamos a conocer la agenda de la semana así que atención lápiz y papel para que todos ustedes se pongan al día con las actividades de nuestra renovación carismática católica y es que el domingo 23 en la en la arquidiócesis de Santiago tenemos la asamblea carismática abierta con la participación del padre Chelo con motivo del aniversario de la asamblea San Antonio en la arquidiócesis de Santiago también tenemos en la parroquia San Lucas Evangelista de la pastoral de los Alcarrizos en Pedro Bram tenemos pues las patronales que es la cual será celebrada la la Eucaristía a partir de las seis de la tarde también la gran fiesta de confraternidad con la finalidad de reunir a todas las comunidades y es a partir de las cuatro treinta de la tarde así que sigan anotando que más actividades hay y es que la zona pastoral de Osama tiene la misión de la de la más bien la misión de la misericordia interparroquial la cual tiene pues la misa en vivo este domingo veintitrés han estado visitando las parroquias y desde el veinticuatro al veintiocho pues estarán pasando por las parroquias tanto las parroquias San Ignacio de Loyola San Martín de Porres al igual que también Santo Domingo Sabio San Lucas Gonzaga y algo importante atención jóvenes de República Dominicana pónganse la fila ya desde comienza pues los jóvenes a prepararse porque este domingo trece de noviembre en el mes de noviembre viene jamar dos mil dieciséis una actividad de la pastoral vocacional que busca reunir a los jóvenes de todas de todas las arquidiócesis para la para un encuentro para relacionarnos con nuestro arzobispo porque para porque él estará ahí sobre todo dialogando con todos y cada uno de los jóvenes al igual que pues dar seguimiento como buen pastor y eso será el trece de noviembre reiteramos que todo vamos nuevamente a comenzar con esto jamar dos mil dieciséis para la calle con Cristo y como no solamente la agenda de la semana tenemos que conocer vamos ahora con nuestra cápsula informativa con el hermano hermano te has preguntado qué pasa con el grupo de oración que ya no van las mismas personas de antes que no es que no se siente el ánimo que no hay fuego que por más que intentamos no se siente nada en el grupo de oración o la pregunta sería por qué va mal un grupo de oración te tengo algunas algunas causas de por qué se cae un grupo de oración punto número uno falta de preparación un grupo improvisado un grupo improvisado no se va a dar como Dios quiere tenemos que sentarnos a preparar tenemos que sentarnos a debatir ideas a llevar ideas punto número dos la pereza muchos servidores cansados muchos servidores sin ánimo muchos servidores solamente hablando de experiencias de experiencias del pasado y olvidándose de las experiencias nuevas punto número tres monotonía sabemos que en el grupo de oración hay tres elementos que no deben de faltar invocación alabanza y palabra hay que ser creativo porque sea algo para Dios no significa que tenemos que tener las mismas canciones que tener que tiene que ser lo mismo punto número cuatro individualismo cuando no hay capacidad de trabajo en equipo cuando una persona se toma todas las atribuciones eso va matando el grupo de oración y por último la carencia de fuego el fuego viene dado por el espíritu santo cuando el grupo de oración no se prepara con la presencia del espíritu santo pidiendo el fuego del espíritu santo en el grupo de oración está desconectado de la fuente servidor tú eres responsable de que tu grupo de oración siga creciendo tú eres responsable de que ese fuego siga ardiendo en los corazones que Dios te bendiga y muy buenas noches a 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